¡Suscríbete al canal! 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 porque Darth Vader digamos que lo vemos pelear poco, pero usa poco la fuerza para estrangular a 4 pero este, pues sus saltos, sus acrobacias el actor que lo interpretaba era un experto en artes marciales Ray Park, ¿no? Ray Park, que además Ray Park ha vuelto en más de una casi a hacer de él captura de movimientos y también en la peli de Han Solo el actor que hace, de Darth Maul que aparece muy poquito, es Ray Park Yo creo que es la primera vez que pillaron a un tío que además contra combates espectaculares, ¿no? Porque hasta ahora Alec Guinness, ¿no? David Browse, que lo hacía Mark Hamill digamos que no yo creo que tampoco, tampoco en aquella época le daban tanta importancia a instruir a los actores, porque ahora mismo hay un montón de actores que no tienen ni puta idea y son unas máquinas porque les han entrenado a tanto Mira Ray la actriz la Daisy Ridley la de acrobacias que se hace con las espadas especialistas y la más importancia a esto, ¿no? o la, ¿cómo se llama? la de Juego de Tronos la chiquitina Ah, Arya La Arya, hostia la chavala, la actriz también ha aprendido le daban más importancia a esta movida y había un vídeo que se veía como practicaba la escena con el rey de la noche digamos y es una pasada y de eso, digamos que supongo que que Darmore marcó ese antes y después en tener un tío ahí en una película pues no sé si fue él pero quizás sí que que uno de los primeros en en ¿no? porque lo que buscaba siempre si una cosa hay que alabar a George Lucas es que siempre buscaba las últimas novedades tecnológicas, ¿no? pero a la vez también le gustaban las cosas digamos manuales no manuales sino artesanas entonces yo creo que por ahí le vino un poco, ¿no? de decir pues vamos a buscar a un tío que controle porque queremos que haga piruetas, ¿no? pues que sean piruetas de verdad muy bien, muy bien con la tontería pequeñita le damos aquí aquí me gustaría bueno, me gustaría hablar como tú sé que sabes de Darmore y su primo y su hermano y su madre y su tía pero hay un tema muy interesante que me hace gracia y que pasa mucho en Ray Park creo después de decir Ray Park después de esa película ha hecho cosillas ¿no? aquí y allí el típico vamos a coger a alguien que dé voltereta a Ray Park y entra en esa cosa que tiene que es como Star Wars es como la política del mundo del cine me explico tú eres político estas cuatro años te retiran y ya tienes tu sueldo vitalicio mira, no lo hubiese explicado mejor es la puerta giratoria de la política Star Wars totalmente porque muchos de los actores muchos de los actores que trabajan o han trabajado en Star Wars se han ganado la vida luego yendo a convenciones mira, David Browse después de todo eso sí que ha hecho alguna cosa ha hecho de Green Man en... Green Man se llama? creo que sí el hombre que cruzaba que hacía que la gente cruzase las calles y demás en el Reino Unido y tal y en alguna peli más pero él se gana la vida vendiendo autógrafos como Dave como Darth Vader y yendo a convenciones es como se ha ganado la vida siempre y como él muchos pero al igual que él también hay otras franquicias que en mucho menor medida obviamente pero también por ejemplo Power Rangers el Tommy digamos el Ranger verde este se ha ganado una de pasta que flipa yendo a todas las convenciones del mundo y haciendo todos los cameos que puede pero es verdad que esto quizá esto sí que yo creo que lo popularizó y lo ha cultivado en Star Wars seguro y bueno Star Trek también bueno y de ahí salió también la génesis o el principio de la película que me encanta que es Eros Fuera de Órbita que están los actores sobreviviendo de aquella serie que era un émbolo de Star Trek y al final es muy guay a mí me gusta mucho porque juega con el con la verdad con la ficción está guay son los tíos que están sobreviviendo haciendo el mismo personaje que hicieron en la serie pues como no le dan más cosas pues van a ferias y tienen que hacer el saludo de su personaje y están hasta los huevos es como muy interesante lo bueno quiero pensar que los actores de Star Wars realmente les gusta porque estar tantas horas allí en una convención y estar siempre de buen humor ya hablaré solo de Mark Hamill pero Mark Hamill cuando habla por Twitter ya se le nota que es un megafan de Star Wars obviamente no se ha leído que si los cómics las novelas entiendo que esto está por encima del bien y el mal pero se les nota que es un algo especial que ellos se sienten afortunados de poder hacer estas cosas también yo creo que Mark Hamill hará menos bolos pero el segundo piloto del segundo capítulo se hincha a hacer bolos por todos lados bueno sí Weds Antilles Vicks y todos estos bueno tuvo una época que bastante o Ray Park pero divagamos lo cobran bien si 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 pero el autógrafo lo cobran bien eso tenemos que hacer un día especial porque además eso el Power Rangers vi hace poco precisamente un vídeo de una feria de juguetes o de algo que estaban los Power Rangers creo que sé cuál dice en México y están ahí todos hablando y viviendo de rentas con un papel que habían hecho yo creo hace 10 años o 15 por lo menos y seguían ahí los Power Rangers los primeros a veintitantos y el tío ahí seguían ahí pero bueno volvamos a ¿por qué estáis aquí? por saber quién es Dark Maul y sobre todo es que todavía no ha salido de la película ¿eh? que me vive a eso pero es que claro la pregunta es ¿por qué estáis hablando de Dark Maul si aparece durante 20 minutos en la película y luego lo cortan por la mitad? probablemente una de las bueno no esperen muertes de la saga Star Wars ¿peores en qué sentido? la ejecución después de hacer lo que hacen después del mega máquina que hagan que caiga de esa forma es verdad que es un incluso hay como un no sé pero se oye a lo mejor soy yo pero se oye como un como de que salpica un poco la sangre puede ser o cuando le corta no sé no llevo tanto pero es verdad que hay como un poco de cutrez ahí puesta y cuando se cae que se que choca y se ven los las piernas por un lado y el cuerpo por otro sí pero más que nada la forma de que haga esa virguería al otro y que lo tumbe de esa forma cuando ha demostrado hasta ahora que es una máquina que puede con dos aves a la luz tiene la cabeza para estar en dos gestos brinca, salta, pum se cubre y luego la otra al otro le pille por sorpresa de esa forma es poco increíble es el típico muerte tenemos 10 segundos acabando ya matamos ya que tenemos que ir a la hacer importante que es el niño destruyendo otra cosa súper increíble destruyendo la base espacial del niño solo caído justo la nave especial que tenía lo que detonaba a todas las demás bien es una cosa muy guay compite yo creo con la de cierto contrabandista que también para mí es de las peores la forma de morir es ostras dejémoslo para otro especial especial a las muertes más guay de ella en fin Star Wars y sus muertes fabulosas todas eso eso que te estaba diciendo ¿por qué vamos a hablar de este hombre? ¿por qué? porque sobrevive sobrevive bueno gracias es un placer un programa de sobrevive a la catástrofe sobrevive ya sobrevivió supongo con lo que ya no es canon habrían cosas ¿no? de él entonces eso lo dejamos aparte aquí solo tratamos de lo que no es invent algunas cosas algunas cosas también las metemos ¿no? pero el legend ¿no? este que es todo lo que hay antes en leyendas también sobrevive es legend vamos a hablar de lo que es canon para que no os confundáis para que cuando en clase os extrañen el canon porque dentro de poco Star Wars es la asignatura y a mí me gustaría yo no me importaría ser profesor claro como los actores estos entonces ¿qué pasa con él? ¿qué es lo primero que le pasa? pues digamos que sobrevive por decirlo de una manera gracias al lado oscuro ¿no? se alimenta del odio hacia Obi-Wan por haberle vencido pero eso hace que se vuelva loco tampoco y está más o menos durante 10 años que es hasta las guerras clon pues eso sobreviviendo de mala manera y con un cuerpo que eso está un pelín mal explicado con un cuerpo como de araña sí o sea la parte inferior es como eso como una araña y lo encuentra dime dime no, no que yo veo un cierto paralismo con esto y luego lo veremos más en la figura esta materna para que no conozca la figura de Salvatore y de y de y de los los oscuros y los hostia las arañas ¿sabes? las damas de la oscuridad hay las damas que mandan yo le veo ahí un sí, puede ser ¿eh? algo, ¿eh? sí, sí puede ser no sé si es intencionado pero sí que no 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 me suena descabellado sí puede ser algo así es como un negro ahí y tal con el tatuaje en fin pues lo encuentra lo encuentra Shabbard Opress que tú dirás ¿quién coño es este señor? no, yo lo sé pero lo mejor la gente no lo sabrá de lo poco que sé es este es un señor que tiene un nombre muy molón Shabbard Opress es el hermano de Darth Maul que digamos que no pasa al lado oscuro de la misma manera que Maul sino que Dooku digamos que busca un compañero para Saj Ventress que es otro personaje que aparece en Clone Wars para que cause bastante más caos porque es un bicharrajo gigante Shabbard Opress es muy bruto muy físico y bueno él se siente traicionado por una cosa que pasa con Dooku y tal y encuentra a su hermano y le lleva hasta lo que decíamos hasta Dazomir para que la madre Talzin que es esta la pepa de las hermanas de la noche le cure y le quita la tontería esta que tiene en la cabeza la locura y le da unas piernas de cibor pero más normales más de su tamaño como si no hubiese pasado nada básicamente y se dedican a crear el caos a matar un montón de jedis a ir a por Obi-Wan y aquí está lo interesante y es que empieza a formar su como como decirlo como un conglomerado de de contrabandistas de gente chunga una cooperativa una cooperativa una cooperativa para para hacerse un hueco dentro de de los bajos fondos controlar todo el cotarro y tener mucho dinero incluso hay un momento en el que llega a hacerse el jefe de la de la Death Watch que sería como la guardia de la muerte de los mandalorianos haciéndose ojo aquí con el sable negro que aparece en mandaloriano que no lo hemos comentado pero aparece conectado los que hayan visto sable negro mandaloriano darmo todo conectado al final estamos hablando de cosas conectadas todas y eso es lo que a mí me fascina de Star Wars es lo que me gusta toda esta conexión que puede haber alguna cosa que se les haya despistado un detalle que pasó hace 12 años bueno complicado yo creo que todo el mundo entiende que si hay algún por lo que sea hay algún algún detallito alguna cosa que se nos pasa por bueno pues oye no pasa nada ha habido críticas de muy poco sector por una cosa que ha habido en Clone Wars que ya está explicada y demás ya está no pasa nada es decir Clone Wars acabó hace tiempo cuando lo cancelaron y ahora ha vuelto y han aprovechado y han rehecho un par de cosillas ya está es como en las novelas en las novelizaciones hay una cosa que está mal de esta última trilogía pero porque aún no estaba el guión terminado de la 8 pero siempre han dicho las novelas son canon hasta que la película desmiente a la novela ¿y luego qué hacen? ¿las reeditan? ¿cambiándolo? no las que siempre he editado son la de la 4 la 5 y la 6 que esas son las únicas verdaderamente de las viejas son las únicas verdaderamente canon porque en la por ejemplo la de la venganza de los Sith que es una novela súper interesante esa tienen bastantes cosas no canon hay gente que dice que es canon yo interpreto por todo lo que os he dicho que no son canon hasta que pase lo que pasó con las 4 o las 5 o las 6 que las que ha sacado planeta últimamente que son canon es curioso que no lo reescriban por ejemplo antes decíamos el ejemplo de Salvatore Salvatore escribió primero unas que están más adelante y lo dijeron explica el origen y en el origen cambió cosas y en las futuras ediciones de esto lo cambiaron yo creo que acabará pasando pero lo que pasa que como las novelas de las de las precuelas son pre-Disney yo entiendo que debe haber algo allí que no les dejan tocar o lo que sea o que lo harán más adelante que no tienen ninguna prisa por hacerlo porque como lo han hecho con la 4 o la 5 o la 6 entiendo que lo harán con las demás o no les molesta mucho las cosas que se contradicen entonces bueno no quise entrar en detalles para no spoiler demasiado porque lo que has contado ha resumido muy rápido una cosa que es bastante que son apariciones en Clone Wars ¿no? sobre todo es que no quiero hacer los spoilers de Clone Wars porque son una pasada todo lo que tiene que ver con Darth Maul que me parece que es a partir de la tercera temporada y si no es la cuarta pero yo creo que es la tercera ya has hecho uno guapo pero bueno sí lo que pasa que es que todo esto entiendo que a la gente le puede sentar que esto es un spoiler pero no sé si lo es porque pero bueno lo promocionan tanto lo promocionan tanto es para gente que ya la haya visto y para gente que tenga curiosidad pero que le da un poco igual ¿no? hay gente que le da pereza ver Clone Wars porque es muy larga entonces han enterado de que el tío vive hace sus cosillas y sigue por ahí haciendo cosas pero claro sigue vivo estamos diciendo entre la 3 y la 4 no entre la 2 y la 3 la 3 la 3 la 3 no está vivo pero luego entonces lo bueno lo que os decía más o menos lo último que pasa es que que se hace eso con el con el sable este pero también pasa otra cosa y es que muere su hermano lucha contra Darsidius y mata a Savage o Press pero luego él sobrevive y continúa con lo que os digo de los bajos fondos y le podemos ver luego en un cómic que se llama Hijo de Dazomir muy interesante el cómic que nos explica rencillas luego con temas del Conde Dooku y demás eso sucede al final de las guerras casi al final de todo vale es interesante también ver una cosilla que pasa con Gribus ahí pero bueno eso sí que ya os digo como el cómic es muy interesante y no quiero spoilear mucho lo dejo aquí decir que el cómic es de los primeros cómics que salieron después de la compra de Disney así que bueno es un objeto interesante de su adquisición y luego donde más le podemos ver y casi todo casi todo el mundo lo ha visto en Han Solo en la peli de Han Solo que ahí la gente se queda con el culo torcido ¿tú te acuerdas? o sea tú lo has visto ¿no? no ¿no has visto Han Solo? lo tengo que entiende lo tengo que entiende ¿no has visto Han Solo? no es que esa peli mola mucho tío es muy Indiana Jones mola un montón es que ha habido otro contrario también ¿eh? que también ha habido otro contrario no, no la veré la veré pero bueno tendrás que ver sí yo voy a grabar este podcast para aprender cosas exacto vale mucho la pena por cierto decir que los que no hayáis visto la última temporada de Clone Wars vais a flipar bastante con Darth Maul lo que aparece es una pasada todo lo que aparece de Darth Maul lo dicho luego aparece en Han Solo siguiendo con el tema del Crimson Down que es el digamos que los malos de la peli bueno sí pero es como ya un poco más elaborado un poco más bestia ya muy muy interesante y esto es que la gente diez años hace de la peli de la cuatro no sé exactamente cuántos son pero bueno sí Han Solo ahí es jovencillo o sea que sí serán unos sí pero luego lo volvemos a ver a Darth Maul en Rebels y mola mucho el nuevo Darth Maul está viejo y casi desquiciado está muy guay volvemos a ver el sable negro y y vemos yo creo que una de las peleas más chulas de la historia de Star Wars que dura quizá 30 segundos pero que si sabes mirar más allá de una pelea espectacular además de de cómo acaba la pelea increíble la música los movimientos que utilizan en la pelea yo recomiendo después de ver ese capítulo de de Rebels veros otra vez la parte de la pelea cuando lucha con Qui-Gon solo la parte de Qui-Gon piel de gallina o sea que al final cogieron un personaje y le dieron toda una vida detrás bastante importante por una vez porque ya sabemos que son especialistas en este mola mucho a mí eso me gustó a mí eso me gustó espero que llegue ahora esa serie de Vau Freak porque es que hombre debería si con Darth Maul hacen eso imagínate con Vau Freak imagínate con Vau Freak pues aparece una vez más no directamente pero Leia tiene un un cómic bastante justito el Terry Dodson el Terry Dodson es es que no me acuerdo es que no recuerdo cuáles de los es uno que salió es uno que salió poco después de los nuevos que había uno de Star Wars de Darth Vader yo creo que es en ese 5-6-número ¿no? creo recordar que es en ese no me acuerdo cuál es pero yo diría que es en ese que le ayudan a piloto y que tiene que rescatar sí sí yo creo que es en ese el dibujo es chulo el dibujo es chulo el cómic es malísimo pero tiene una escena Leia que que va a va a Naboo y no 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 es en ese es el Imperio Destruido ahora va a cortado porque estaba pensando yo ¿por qué va a Naboo? no va a Naboo en Imperio Destruido que Imperio Destruido es un cómic también de los primeros que salieron antes del episodio 7 y se sitúa justo después del episodio 6 aparecen los padres de Pouda, Meron y demás bueno y la cosa es que es que Leia va a Naboo y se encuentran en los mismos hangares donde donde Qui-Gon y Obi se encuentran con con Moll entonces tiene una visión de la fuerza Leia nos mola un montón y además ahí ya te da pistas ¿no? de que aparte del retorno del Jedi que te dicen que es hermana de Luke allí te dan pistas de que tiene poderes así que mola estaba muy bien hecho yo creo antes que la peli y demás ¿no? es que al final si es que la peli es como una mini serie más de cómics de los personajes principales por eso es lo único sí, sí, sí no es y luego en la novela de Ahsoka sí que se le se le menciona y eso pero claro como ya lo hemos vivido eso en la serie de Clone Wars todo lo que mencionan en la serie de Ahsoka son cosas que ya hemos vivido bueno ahora que esto bueno cuando esperamos a Mandalorian pero ya ha tenido una especie de Ahsoka ¿no? porque creo que es el de los mejores personajes ¿no? poco debajo de Babu Frick ¿no? de la saga seguramente yo creo que se ha convertido y gracias también en parte a esta última temporada de Clone Wars quizás se ha convertido en el top 3 personajes queridos de la saga ¿eh? sí, pero en general no solo con la gente que es de buen gusto como nosotros dicen en general sí porque a la gente en general le gusta ya que sé a lo mejor no, no, no pero hay gente que conoce muy poco fuera de las películas de Star Wars y eso es lo fascinante y han conseguido que sea un personaje querido pero de chulita es que hay guay eso sí que eso fue muy duro eso fue muy duro cuando salió yo recuerdo no sé si era 2008 salir de la peli de del cine y pensar ahora la ves como cuatro episodios juntos y de puta muy bien sí, sí dices bueno vale pero en el cine hay pagando de entrada estos últimos cuatro capítulos que están además están montados como una película porque además se llama parte o sea digamos que no corta es continuar directamente y incluso no tiene ni la musiquita esa del principio de los capítulos de Clone Wars así que esa marcha militar no lo tiene y salen las letras estas en verde de Lucasfilm Production y todo eso está clarísimo que eso vamos yo hiciese esta peli la sacase en el cine ahora y aunque ya la he visto iría otra vez pero es que si yo fuese Lucasfilm ¿qué haría? si yo fuese la señorita Calvin Kennedy diría que diría Dave Filoni señor Filoni muy bien muy bonito todo sáqueme 10-15 minutos más de estos cuatro capítulos me haces 10-15 minutos más me da igual como si son 10 minutos de Ashoka mirando al infinito me da igual sácame esos 10-15 minutos que la meto en el cine nos ganamos nuestras perricas y para casa bueno a lo que lleva en inglés ¿cómo la llama? ¿Chulita? Snips ¿y Snips sería lo mismo? ¿el mismo sentido? sí ¿ves Chulita? suena muy vamos a la autochocant ¿no? es Chulita vámonos a un poco así vámonos de fiestuqui este fin de semana era un domingo en la tarde fútbol todo de choque bueno el Anakin hay momentos que parece como más viejo y otros que parece más joven ¿no? en Clone Wars bueno claro porque están intentando en Clone Wars lo que hacen es intentar coger el look del final de la segunda con el de la tercera entonces van mezclando y se da una evolución no sé si en la tercera o en la cuarta que ya tiene casi el look 100% de la tercera sí pero como van a saltos también se van viendo cosas así un poco peculiares creo yo en fin estamos viviendo Dark Mall no sé si quiere algo más por Dark Mall o va a ser este el episodio más corto de vacaciones en Kijimi pero queríamos demostraros eso que hay personajes que habéis visto un segundo al final y que muchos los dejan abandonados y mueren olvidados ahí bebiendo os voy a poner un ejemplo ¿sabéis los dos que se meten con Luke en la cantina? que le dice yo estoy buscado en no sé cuántos sistemas esos dos pues esos aparecen en más sitios pero bueno por ejemplo la peli de Rogue One o en algún cómic pero no es el que le corta en el brazo ¿no? sí ¿sí? bueno 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 Rogue One que es lo más parecido a Clone Wars en cine es lo más parecido a algún arco argumental por ejemplo el arco hay un arco casi al final que aparece Forrest Whitaker bueno el personaje que luego interpreta Forrest Whitaker Sao Guerrera que sí que es verdad que tiene ese tono así guerrillero de Rogue One interesante pues eso el armador al final no queríamos hacer bueno no nos importa hacer spoilers pero al final es que es tan guay ¿no? lo que está pasando en las últimas temporadas de Clone Wars que no mola ¿no? descubrirlo vosotros mismos pero sabéis sabéis que tiene una vida larga y próspera como en Star Trek tiene una vida larguísima para lo corta que tenía que ser y el hermano el hermano tiene su cosa también pero tiene otro hermano bueno no el otro hermano vale sí eso se puede explicar ¿no? el otro hermano el tercer hermano ¿no? explícalo el tercer hermano lo mató el este ¿cómo se llama? el duco el hermano el hermano que rescata el nombre este tan guapo ah ahora sí o a saco en tres no me no hombre tenemos a Darmore tenemos a Darmore tenemos a Darmore que es el que le rescata que se llama el Four Simpress ¿cómo se llama? que tiene un nombre que tiene unos nombres de herramienta mecánica Sabasho Press Sabasho Press Sabasho Press es buenísimo pero te olvidas pero si Sabasho Press tenía un tercer hermano cuando les estaba entrenando ahí los yedis y como para pasar el ritual se lo cargó en lo que estaba yo prensado vale un segundo pero yo no quiero pensar eso se puede explicar porque no es un spoiler muy grave pero yo no sé si son gente despiadada es que sabes que pasa que entre ellos se llaman hermanos entre todo el clan entonces yo no creo que sea hermano hermano no creo se han hermano de entrenamiento discípulos y demás creo que tampoco hemos explicado que la madre de bueno la madre de Darmore y los otros bueno Darmore era muy coleguita del Darcidius y ahí se están explicando sus movidas y sus truques y demás eran eran a lo mejor hay que leerse el cómic de Hijo de la Zomir claro ah bueno pero no es un spoiler muy grave ahí lo explican bueno vamos que le iba a coger la aprendiz y al final cogió a otro cogió a otro a otro a otro que vosotros os gusta el señor el yo en nieve de Star Wars el lado oscuro pero no pero luego hace más cositas así luego tiene más uno como yo en nieve yo en los libros la serie pero mira los dos mueren ¿no? John Nieve y Darth Maul mueren bueno varias veces bueno en fin esto es esto aquí voy a hacer una entrega cortita así fresquita si eliminamos las partes que no son Darth Maul en 5 minutos os enteréis de todo lo que es Darth Maul hay que hacer especiales hemos dicho varias cosas hay que hacer especiales Ahsoka es uno actores viviendo de la renta de Star Wars eso es un tema muy interesante y bueno y todos los temas que cada vez la gente necesita vacaciones en Kijimi es que lo están necesitando que otros podcast sueltan estas cosas del Darth Maul en este tiempo ojo que solo que alguno eran 20 horas sobre el Darth Maul ¿no? ¿a qué dedica el tiempo libre? hay que hacer cosas y pim pam pim pam repartiendo si os quita la gana de ver ya más Star Wars porque ya veis en ese especial de 12 horas de Darth Maul os han explicado toda la saga gracias por escucharnos gracias por compartirlo tras vuestras familias porque ya sé que en Comidas Familias os gusta ponerlo ahí para que veas más Star Wars lo que tenéis que hacer es recomendarlo a gente claro recomendarlo recomendar que es vuestro podcast de referencia de Star Wars y si no lo ves también lo puedes decir da igual que sea otro a nosotros no nos importa no nos importa no nos importa compartís esas cosas y nada aquí Jimmers hasta la próxima hasta luego